Vamos a cumplir todos los compromisos, no les voy a fallar y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México, para que nadie se quede sin alimento, hombre teor, que así sea. Se dijo mucho en el caso de Ayotzinapa que se tenía que cuidar al ejército, porque se tenía que cuidar la institución. No, se está investigando, vamos a saber todo lo que sucedió y se va a castigar a los responsables, esa es una deuda que tengo con el pueblo de México, es una herida abierta que vamos a cerrar. Con tres o menos localidades urbanas y sin carreteras de más de cuatro carriles. Por eso, tenemos que hacer camino, vamos a necesitar la ciudad de México, pero la idea es que llegamos. A iniciar la reunión, les informamos, como ya se dio cuenta, que está aquí en el medio, él es de absoluta confianza, además nosotros no tenemos nada que ocultar. La regla de oro de la democracia es la transparencia, entonces va a estar aquí grabando, porque quiere hacer un documental, quiere saber cómo trabajamos y le invitamos a esta reunión. Buenas tardes a todos, esta es la tabla que construimos con todas las instituciones, la meta es de 12.715, es hasta el 14. Es hasta el 14, el próximo viernes. Próximo viernes. Tenemos al momento, al día de hoy, 8.094 camas con recursos humanos totales, esto significa la presencia de cinco personas, cinco seres humanos encargados de la salud. Un inaloterapeuta, un médico especialista, un médico general, enfermero especialista y enfermero general por cama, para todos los días, para todos los turnos, es un número importante de recursos humanos por cama. Seguimos, señor, con la capacitación, al día de hoy, llevamos 36.365 recursos humanos capacitados en este esfuerzo para la atención de pacientes COVID. 8.094 camas completas. Completas con recursos humanos. Los seis turnos. Exactamente. La Ciudad de México, antes del COVID, tenía 145 camas de terapia intensiva. La Ciudad de México, que es la entidad con mayor número de camas de terapia intensiva de todo el país. Y en dos semanas, hemos superado casi 10 veces ese número de camas formadas con recursos humanos óptimos y distribuidos en todo el país. En Cuautla, le mandamos 50 camas que teníamos ya y ese hospital lo vamos a abrir. Hoy ya están ahorita los militares acarriando las camas a Cuautla y lo podemos abrir el lunes ya, el de Cuautla. Ya estamos trabajando en eso también. Habíamos dicho que en Cancún eran siete días del pico y en Tijuana eran cuatro. En realidad se prolongó esta meseta y actualmente la ocupación es 74%, con 26% de disponibilidad. Lo otro, ya para terminar, es el que no caigamos en ninguna provocación. Están los conservadores ahora sí, muy desquiciados. Entonces, no hay que confrontarlos tanto, o confrontarlos pero hablar despacito. O sea, relajado, relajado, relajado. Este, pues no es lo mismo mandarlos a Palenque que decirles, este, podemos mandar a Palenque. El modito, pues, porque todavía en el gobierno en general hay gente que no coincide con el proceso de transformación. No piensan que es posible transformar el país y no tienen como objetivo superior el de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Entonces, mientras haya orden, estemos cohesionados y trabajemos como lo estamos haciendo, de manera responsable, vamos a seguir enfrentando todos los retos, ¿no?, los desafíos. Y este es el patio. Este es el patio de honor. De honor, sí. Hablábamos, por ejemplo, de Madero, y fíjate, te voy a llevar, esto lo hicimos. Estuve aquí el día de la conmemoración. Sí. Qué buen discurso, qué recuerdo de los momentos de la escena trágica. Sí. De la quincena, pues. Aquí era la intendencia y aquí estuvo preso, Madero, Pino Suárez, antes de que lo sacaran a Lecumberri y lo asesinaran. Entonces, está cerrado ahora, pero es la intendencia de la traición le pusimos. Entonces, es la historia. ¿Puedo dejar de pensar en Madero? No, es un extraordinario personaje de nuestra historia. Y en los huertas que andan por aquí. Sí, 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 sí. Pero, te decía, han cambiado las cosas. Hablando de militares, así como hay huertas, ya hay también muchos felipes, ángeles, en estos tiempos. Sí, porque un dato principal para un golpe es las fuerzas armadas. Sí, ahora el ejército que surge del pueblo, no olvidemos que el ejército surge precisamente a partir del asesinato de Madero. Era gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y es el único de los gobernadores que se revela y condena el golpe y el asesinato de Madero. Y llama a constituir el ejército para combatir al usurpador, a Victoriano Huerta. Y así surge el ejército mexicano. De modo que no es igual que los otros ejércitos de otros países. Este es un ejército que surge en contra de un golpe de Estado. Es un ejército, además, popular. Yo he contado en otras ocasiones, y ahora repito, que cuando me tocó decidir quién iba a ser el general secretario, analicé los expedientes de los 30 generales de división. Y además, hice un análisis profundo, apliqué cuestionarios de distintas maneras, porque tenía yo que tener cuidado en el nombramiento. Una de las cosas que me llamó la atención es que, de los 30 generales de división, la mayoría, hijos de campesinos, hijos de mecánicos, como es el caso del general Luis Cresencio Sandoval, por el que decidí, hijo de un maestro mecánico. Decidí por él porque había una coincidencia en todas las consultas. siempre parecía de que era incorruptible. Y eso para mí cuenta mucho. Bueno, pero la mayoría de los generales surgió desde el pueblo, generales de división, hijos de comerciantes, también de militares. Pero la cúpula militar mexicana, a diferencia de otros países, no está ni vinculada ni convertida en una oligarquía. Es un ejército surgido del pueblo. Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y me han demostrado eso, una gran lealtad a México, a la patria, a las instituciones, que es lo más importante. Y me han ayudado mucho. Entonces... Cambiaron cuatro factores clave. El mando, no es Felipe Calderón ni Peña quien los manda. Sí. La doctrina. Sí. La misión. Sí. La composición de la fuerza y el orden de batalla. Sí, sí. Fíjate que han ido asimilando y llevando a la práctica la doctrina del respeto a los derechos humanos. Eso es muy importante. Además, es un ejército muy disciplinado. Es una gran institución. También, también, el caso de la Marina. Son dos instituciones pilares del Estado mexicano. Me han ayudado mucho y vamos a seguir trabajando con ellos. Hay quienes se preocupan, piensan que estamos dando un paso hacia el militarismo. No es así. Este es un gobierno civilista. Y el mismo ejército así lo entiende y respeta al mando civil. Yo soy, de acuerdo a la ley del ejército, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y son respetuosos. Todo se me consulta. No actúan sin consultarle al presidente. Y con mucha lealtad. Este es el patio central. Y aquí están los murales que pintó Diego Rivera. En la época del presidente Obregón. Y siendo secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. A mí me pasa una cosa extraña. Hay otras revoluciones que he tenido. La transformación es un neofremismo. Es revolución también. Es verdad, es transformación. Pero extraño el acompañamiento, la narrativa de la revolución. De los artistas. Como que les ganó aquí. No, es que, mira, se afectó mucho también el arte, la cultura. El mundo de la intelectualidad. Algo parecido a lo que hablábamos sobre la comunicación. Entraron en decadencia. No hay los nuevos escritores que narren con profesionalismo, con objetividad y con buena prosa lo que está sucediendo. Los que quedaron, pues, pertenecen al antiguo régimen. Y, como decía un crítico de la literatura rusa, Vienliskin, 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 Haciendo un cuestionamiento a Gogol, le decía, otro escritor ruso, Le decía, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, Le decía el gran escritor, Gogol, Le decía, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Bueno, guardadas las proporciones. No, pues, guardadas las proporciones. Eso es lo que les pasó. O sea, ya. Este... Están muy disminuidos. Aunque tengan muchos éxitos, fueron cooptados. Sí, fueron cooptados y se quedaron con la fama, pero perdieron talento. Este jardín le llamaban, todavía oficialmente, así se conoce, como el jardín de la emperatriz. Es muy bello. Entonces, son fresnos. Y don Pepito Urriaga criticaba precisamente Álvaro Obregón porque trajo las palmas de Sonora y, pues, no son del altiplano. Pero también hay otros árboles que no lo son. Allá atrás hay un flamboyán rojo, pues, es trópico. Sí. Entonces, este... Yo decidí sembrar también árboles del trópico. Mira, esa es una palma real. Esta la sembré. Y esta... es una ceiba. A ver si tengo suerte. La ceiba es bondagosa. Sí. Es un árbol sagrado de los mayas. Significa fertilidad del suelo y sostén del cielo. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo y, este... Sobre lo que está sucediendo. ¿El amoral? Sí, sí. Sobre... El proyecto hacia adelante. Lo nuevo. O sea, ¿qué proponemos? Sin pretensiones, ¿no? Sin ínfulas. No solo para México, sino aportar algo para el mundo. Ya pasó. El rebautizar ciertos términos como PIB tuvo un efecto en el mundo. Sí. No, ya se está tomando en cuenta que no debe de apostarse tanto o considerarse como lo único para medir el desarrollo de los pueblos, el crecimiento. Porque crecer puede significar sí, que haya más dinero, pero concentrado en unas cuantas manos. Y eso no necesariamente es bienestar. Cuando crecimos más en México, cuando hubo más multimillonarios en México, cuando teníamos el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania. México estaba en el cuarto lugar. Fue al final del gobierno de Salinas y teníamos 24 multimillonarios. Bueno, exactamente en ese tiempo fue cuando más se profundizó en México la desigualdad social. Entonces, nosotros queremos crecer, sí, pero con bienestar. Sí, queremos la modernidad, pero forjada desde abajo para todos. Queremos el progreso con justicia. Entonces, ese es el cambio. O sea, eso es lo que queremos aportar. O sea, y además demostrar que se puede, que es viable y que es muchísimo mejor que el modelo anterior, sobre todo lo que se usaba para enfrentar para enfrentar las crisis recurrentes que se daban durante el periodo neoliberal. Lo que hablábamos del FOAPROA, a ver, endeudar. Lo que pasó en Argentina recientemente, se metió el Fondo Monetario Internacional supuestamente a ayudar y los dejó en bancarrota porque le metieron dinero y dinero y dinero y dinero, deuda y más deuda y más deuda y más deuda, más deuda, desataron la especulación y vaciaron las arcas públicas y dejaron en una tremenda crisis a Argentina. Entonces, cuidado, así no. Vamos saliendo con la fórmula, con el modelo de que lo mucho o lo poco que tengamos se distribuya con justicia, con un bienestar. Mira, esta es otra ceivita, sí. Ahí van. Vamos a pasar por aquí. Vamos a ir al... Si nos permiten, vamos a ir allá al salón. Bueno, pero... Sí. toda esta parte es nueva, era lo que tenía el Estado Mayor presidencial y esto se arregló. Si te das cuenta, estuvimos allá en la parte histórica pues y esto ya estaba impactado, moderno, entre comillas. No así, si no eran oficinas. Entonces, se arregló, se abrieron los espacios. si ves los cuadros son de los artistas que pagan impuestos con su obra, todo esto es de Hacienda. pero se arregló esto y aquí va a ser con el tiempo donde vamos a atender lo que viste de mi oficina para allá va a quedar como museo, pero estoy esperando que pase un tiempo. Pero esto sería lo nuevo. Y mira, esta es la sala nueva. Todo esto que decía era del Estado Mayor. Entonces, se hizo esta sala nueva que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo de la Huizote. Es un homenaje a don Daniel, periodista independiente, revolucionario. Y aquí se estableció, se instaló esta sala de junta moderna. Eso estaba en los pinos y se trajo. es lo único extraño fuera de lo normal para utilizar la sala. Pero ven por acá, que acá está la entrada. Pero mira lo que dice aquí. Los Olvidados. Y Los Olvidados. Y este es de Anguillán, Guerra y Paz. Y aquí empiezan dirigentes revolucionarios como Catarino Garza, Carmen Cerdán, otro tipo de dirigentes importantísimos, casi olvidados. Solón Arguello, María Arias Bernal, el Manifiesto a la Nación de Madero. Estos son los funerales de Belisario Domínguez, Soldaderas o Adelitas, Filomeno Matan, Felipe Ángeles, Juana Belén, Librado Rivera, la monista. Mira esto, de Villa. Ricardo Flores Magón, Dolores Jiménez y Muro, Heriberto Frías, gran novelista. Salvador Alvarado, Felipe Carrillo Puerto, aquí escudos. Mira esta carta que es importantísima. Te decía yo que Madero era un hombre bueno. Aquí está exonerando le está consiguiendo indulto a Félix Díaz. A Félix Díaz. Esta es fuertísima. Esta es una original de Venustiano Carranza. Te hablaba yo de lo bueno de Carranza. Tiene muchas cosas buenas. Pero mira lo que decía el artículo tercero de este decreto. Cualquier ciudadano de la República puede aprender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarlos sin formación de causa levantando un acta en que se haga constar su identificación y fusilamiento. este es del 14 de enero de 1916. Patente de cosas. También Paulino Martínez otro periodista general este extraordinario Heriberto Jara Veracruzano Nelly Capodello Amalia Caballero mira esto de su escultura de la soldadera y esto es una cosa bellísima de Claucel gran periodista antiporfirista estuvo en la cárcel se escapó de la cárcel se fue a Francia conoció a Monette fue su maestro Monette gran pintor extraordinario pintor cuando regresa cambia y estuvo con Huerta y tengo aquí este cuadro esta pintura porque Claucel es un artista de primer orden lo que suele pasar también artistas progresistas revolucionarios que se cansan de ser consecuentes y caen redonditos ante el canto de las sirenas eso le pasó a Dias Mirón y a muchos otros y también siempre recuerdo que Orozco José Clemente Orozco gran muralista era porfirista estaba en contra de Madero y se volvió revolucionario gran muralista o sea hay que juzgar a los hombres a las mujeres cuando se mueren si no hay héroes vivos mira revueltas Josefina Vicente gran escritora Valentín Campa Elena Garro Álvarez Garín Fagún que emoción verlo Frida Carlos Griselda Álvarez la primera gobernadora Otón Salazar Genaro Vázquez a las espaldas del secretario de defensa Javier Barros cierre Fernando del Paso Lucio Cabañas me acuerdo mucho de Fernando del Paso en esas reuniones en casa de Laura Escriber cuando empezaba el debate sobre las redes sí él estuvo con nosotros con Hernando Cordo sí sí Salvador Nava Demetrio Vallejo Alberto Castillo Hugo Gutiérrez Vega Chema Pérez Gai Monsi estos dos son entrenables Monsi hasta nudo en la garganta Avilés Jaime Julio Scherrer faltan otros pero ya empezamos falta para allá sí pero pero están vivos no yo no quiero que esté aquí ahora pero y mira esto es para no olvidarlo también es sangueado me siento acá estoy bien estoy escribiendo un texto ahora en donde explico cómo se beneficia con la transformación nuestra la parte o el sector de más ingresos del país nosotros hemos decidido proteger al 70% de las familias de México no olvides que hay una estructura piramidal en la sociedad mexicana es así entonces es una base muy amplia de gente pobre una clase media no tan extensa tan ancha y una cúpula acá muy minoritaria de todas maneras nosotros vamos a llegar cuando hablo del 70% estamos aquí estamos hablando de 25 millones de hogares hasta aquí en estos 25 millones de hogares están llegando apoyos todavía no llegamos al 70% estamos como en el 60% pero ahora con la pandemia decidimos ampliar el apoyo hacia arriba aquí por ejemplo están los que son pequeños empresarios que están recibiendo ahora créditos que tienen trabajadores inscritos en el seguro social están también quienes no tienen trabajadores inscritos en el seguro social pero tienen negocios pequeños están recibiendo también créditos apoyos y aquí están desde luego maestros médicos enfermeras solo la pandemia ha significado contratar más de 40 mil trabajadores de la salud enfermeras y médicos 40 mil están desde luego los soldados los marinos los trabajadores al servicio del estado bueno es esto el 70% que les va a llegar cuando menos una ayuda del gobierno a estos de la base a estos les va a llegar les está llegando más más de una ayuda por familia ahora es ¿qué hacemos con los ricos? con el 30% que no son ricos porque acá llegamos hasta la clase media media y este 30% sería clase media alta y alta ¿qué hacemos?